¿Cómo que Peter no está viviendo en tu casa? Ay, Francisca querida, tú no entiendes castellano, no está viviendo. ¿Entonces dónde se fue? Que no sabe dónde está tu mayordomo. Ya no es mi mayordomo. No. ¿Pipo renunció? Ay, claro, también con la jefa que tenía. Te escuché. Ay, perdón, Francisca, perdón. Tu hermana debe saber dónde se fue Peter. ¿Mi hermana? ¿Y qué tiene que ver Vanessa en todo esto? Ellos dos salieron de mi casa juntos. ¿Vanessa en tu casa? ¿No sabías? Pasó la noche con Peter. ¿Vanessa pasó la noche con Peter? Por lo visto no te lo contó. Mira, Francisca, yo no voy a permitir que tú calumnies a mi hermana menor. ¿No me crees? Pregúntaselo a ella. Ahora entiendo por qué te acercaste a mí. Solo por molestarme. Claro. Como yo soy una mujer feliz y tú una amargada, eso te fastidia, ¿verdad? Pero no voy a caer en tu jueguito. Mi hermana es una mujer decente. ¿Decente? Tú y yo sabemos perfectamente lo que ocurrió en el pasado. No sé de qué me estás hablando. Típico de ustedes, las Camacho. Pierdo mi tiempo contigo. Hola, hola, vecinita. Hermanita, ¿me dejas coger un juguito de la bodega? ¿La tienes, pues? ¿Por qué no se lo preguntas? ¿Qué cosa? No le das caso, hija. Imagínate que Francisca dice que tú pasaste la noche con Peter. Eso es absolutamente falso. Goza, goza, goza. Ay, Francisca, ¿por qué serás tan mentirosa? No estoy mintiendo. Ella pasó la noche con Peter. No de la forma en que tú lo dices. Yo solo dormí en su cuarto. Ya ves, ya... ¿Qué cosa? Ay, hermanita, es que cuando me fui de la casa, Peter muy amablemente me acogió en la suya. ¿Y por qué no me lo contaste? No me pareció un detalle importante. Ahora entiendo por qué escuché tus ronquidos. ¿Dónde está Peter? Ni idea. ¿Cómo que ni idea? ¿No es tu pareja sentimental? Ay, Francisca. Peter y yo solo somos amigos. Ay, ¿no fue eso lo que yo entendí? Ay, Francisca, Francisca. Tú todo lo entiendes al revés, hija. Hermanita. ¿Me tomo el juguito? Sí, pero primero me tienes que contar todo lo que pasó en casa de la Francisca. Pero te lo cuento mientras nos tomamos el juguito. Chao, Francisca. Chao, Panchita. Esta mujer es una fresca. ¿Y dónde estará Peter? ¿No le va a pasar algo malo? ¿De qué me preocupo por él? Se lo dije mil veces. Esa mujer no te conviene. Peter te lo buscaste, no siento.